Si el... ¡Ni en pedo! ¿Estas alturas son las que podés saltar novicio? ¡Boludo! Si primero me lo saltás vos, después yo me animo. ¿Esto es novicio o esto no es nada? Sí, ponele, sí. Así, suave, todo es novicio. En prueba completa no es tanto la altura, sino como esté respecto al terreno. El tema que no va a tener... Si una valla así, va a estar siempre en el llano, por ejemplo. No va a tener un desnivel. Bien, buscando el frente de la segunda noche, ¿no? Lojo, a la mano, rodilla. ¡Suscríbete al canal!